¿Dónde están los mexicanos? Pues en el partido de vólibol de México contra Canadá, vean nada más. Estamos disfrutando de todo, saludos a todo México, saludos a mi moradita, saludos a todos, mi familia saludos. Excelente México va a ganar este juez, estamos orgullosos de México en el vólibol y queremos que el vólibol de mexicano crezca. Queremos que el vólibol mexicano crezca y viene con toda la familia. Pues ahí están los mexicanos que vienen a apoyar a la selección de vólibol, seguimos.